Te quiero tanto que me duele que lo dudes No estoy contigo porque ya no puede ser Yo que no diera por tenerte entre mis brazos Y entregarme noche a noche a tu querer Pero en la vida nos separan las edades Y niña linda tú que empiezas a vivir Me has enseñado un amor tan fascinante Como quisiera poder hacerte feliz Y poderte llevar conmigo de la mano Sin importarme nada de la gente el que dirán Pero los años que te llevo mi amor son demasiados Y al de temprano este amor te va a pesar Pero en la vida nos separan las edades Y niña linda tú que empiezas a vivir Me has enseñado un amor tan fascinante Como quisiera poder hacerte feliz Y poderte llevar conmigo de la mano Sin importarme nada de la gente el que dirán Pero los años que te llevo mi amor son demasiados Tarde o temprano este amor te va a pesar Tarde o temprano este amor te va a pesar